En dependencia del Hotel Patagoria Dreams, la Ilustre Municipalidad de Coyhaique y la Secretaría Ministerial de Educación dieron la bienvenida a la agrupación de profesores y profesoras rurales de Chile. El tema articulador nuestro es la escuela rural exclusiva por excelencia. ¿Y por qué? Porque la escuela rural, antes que saliera la ley 20.845 de inclusión escolar, ya la escuela rural era la inclusiva. Primero porque una escuela rural no discrimina, una escuela rural no selecciona, una escuela rural es atenta al sentido de la diversidad de los alumnos, al sentido también de la interculturalidad muy importante, ya lo que es la contextualización de los aprendizajes de acuerdo a donde esté la escuela. Es un ejemplo la escuela rural de educación pública. La escuela rural, somos actualmente en el país 3.870 escuelas rurales, 378 microcentros, 626 internados, liceos de enseñanza base. Porque tenemos nuestros alumnos, los alumnos nuestros son 289.770 alumnos en todo el país. Y la diversidad de escuelas, de norte a sur, desde la precordillera, desde los desiertos, desde la Patagonia, de los bosques, en el mar. Ahí hay un profesor rural ejerciendo su tarea de enseñar a los niños. Durante cinco días, cerca de 140 profesoras y profesores rurales de todo el país, trabajaron en los lineamientos de su agrupación, en actividades grupales y conociendo diferentes experiencias educativas rurales de la región de Aysén.